San Felipe de Jesús Se fue a Filipinas a trabajar de comerciante Sin embargo, posteriormente Tomó la vida religiosa Y estudió para el sacerdocio Cuenta la historia que se subió a un barco Para regresar a México Y ser ordenado sacerdote Sin embargo, una terrible tormenta Desvió el barco hacia Japón Por eso están todos estos personajes aquí En esta obra de arte De cobre Parece que es de cobre o de latón Que representa a San Felipe Y a los 26 Si son 26 yo creo Habrá que contarlos Pero si, los 26 cristianos que iban en ese bote Y que todos fueron A todos les fue dado muerte ¿Por qué? Porque en Alashaje, Japón Ahí fue crucificado San Felipe de Jesús Porque en Japón no se permitía En aquel entonces Estamos hablando de 1900 y tantos Ya, 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 ya Ahí sí no me acuerdo la fecha Pero se las investigo Pues era prohibido hablar de Cristo Vamos a hacer esa toma hermosa Y fue crucificado y Traspasado con dos lanzas San Felipe de Jesús Hora maestra Iniciada por el queridísimo Monseñor José de Jesús López Para todos los satelucos George Boy Desde Ciudad Satélite Aquí estoy con mi madre Rebequita Que vamos a entrar a la misa Del Domingo de Ramos en el 2017 ¿Cómo te sientes Rebequita aquí con tu hijo? Muy bien hijo mío ¿Está hermoso tu hijo? Todo está bien ¡Eso! Se están cogiendo ¡Che Bebeco! Y ven Les voy a mostrar esta Hermosa Ahora es el santuario de San Felipe de Jesús Vamos a sentar a la misa Ahorita nos vemos Elito que viene No miren el Señor Nos ponemos de pie Apagamos nuestros braves Irán a los gritos En��고 a entrar Gracias Un saludo La vida es que salve al amor Vamos a la trem Parte y para ver qué esperanza me ganó y para ver qué esperanza me ganó querida mis madrugas no te esperes y para ver qué esperanza me ganó y para ver qué esperanza me ganó y para ver qué quiero Amén. 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 Estoy parado frente a la estatua que se fue dirigida en memoria de Monseñor José de Jesús López, que vivió 74, 75 años y fue el que encargado de la construcción de esta hermosísima iglesia, que ahora es el santuario. de San Felipe de Jesús, aquí en Satélite, para todos los que somos satelucos, oh, qué orgullo, ¿verdad? Además, mi querido Monseñor, ¿me casó? Eh, me casó a mí, tuve el honor, en este mismo templo, saludos, George y Boy para todos, desde Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, saludos, Monseñor, el tanga, ¿no le decíamos? ¿Cómo le decíamos? Le decíamos el Yoda, alright. ¡Gracias!